Llegaste a Huelva, a tu paraíso soñado, y te encontraste con un compañero pronto, con Pablo Carbonell, ¿no? Un loco, un loco. ¿Cómo sería aquello, no? Bueno, tú ya tenías antes grupos de teatros, ¿no? Uno se llamaba Centuria, creo. Sí, no, no, pero esto lo hice con el hermano de Pablo, otro loco, o con loco agradable, vamos, lo digo en el sentido no peyorativo de la palabra, sino antipeyorativo, ¿no? Una gente muy especial que me acompañaba, ¿sabes? Porque yo me sentía loco, digo, hombre, otro loco como yo, qué bien, ¿no? Y éramos como gente que te acompaña en ese camino, en ese camino de locura, de diversión, de encuentro, de creación, ¿no? Eso es lo más bonito, decir, hostia, este tío está tan pirado como yo, ¿no? Y pudisteis hacer cosas divertidísimas, libres... Y podemos flipar y convertirnos... No teníais ni guión a veces, ¿no? No, no teníamos guión ni falta que hacía, ¿no? Era decir, tenemos... porque muchas veces, teníamos de decir, si hay años, y muchas veces decíamos, vamos a quedarnos toda la noche en vela para ver lo que es la magia de la noche. No, porque queríamos quedarnos durante toda la magia porque estamos descubriendo magias y magias y vida y lo que son las cosas y lo que son los sentimientos y queríamos verlo todo, verlo todo, ¿no? Entonces, eso era lo importante, lo importante, sí, podernos independizar de nuestros padres y alquilar nuestra propia casa, que era la casa del teatro, que nos echaron por escándalo público, por supuesto. Pero era importante poder tener esa libertad, la libertad de decidir. ¿De quién fue la idea de ir a Madrid? Mía, lo que pasa es que, vamos, yo vi a Pablo así tan, digo, Pablo, tú y yo somos los que no tenemos futuro ninguno, ¿no? Entonces, nos tenemos que ir. Entonces, bueno, por toda desgracia como nosotros, pues, pues, tenemos que irnos a hacer la gran aventura, ¿no? Que es la aventura de los cuentos, ¿no? Donde el héroe tiene que llegar a un lugar, tiene que matar al dragón y tiene que rescatar a la princesa. Y así partisteis, con poco equipaje, supongo. Poco equipaje y mucha inexperiencia. Y yo a Pablo, eso sí, le tengo muy agradecido por ese optimismo que siempre tenía, ¿no? Yo era bastante pesimista, pero aprendí bastante, porque lo importante es poder aprender, ¿no? No os gustaba lo de los humoristas, ¿no? No era lo que más os gustó. No os gustaba. Éramos actores. Entonces, cuando le dijeron esto de, ¿qué queréis hacer, humoristas? No, no, por favor. Llegasteis a Madrid y, bueno, ¿qué hicisteis? Los primeros trabajos serían, porque erais mismos también, ¿no? Éramos mismos y Pablo dijo, tío, tenemos que hablar. Y ya empezamos a hablar y no paramos. Fíjese en la calle, en el retiro algún tiempo. Sí, sí, sí. Pasa que éramos muy vivos siempre. Siempre fuimos muy maricones en eso, muy vivos y muy de fin. Ya dábamos autógrafos. Y además, pasamos una vez la gorra y digo... Y de repente iba a dar una señora 500 pesetas, que era una fortuna en aquella época, y de repente digo, lo siento señora, se acabó el número de la gorra. Haber estado más atenta. Y le dijeron, hostia. Entonces, lo que teníamos era mucha dignidad. Nada de dinero, pero mucha dignidad. Digo, este dinero no es para nosotros, sino para nuestras cuentas corrientes en Suiza. Y no tenemos dónde caernos muertos. Eso es lo más bonito, ¿no? Ser pobre y no parecerlo. Con mucha dignidad y también con mucho... Sí, como diciendo, lo importante es la persona. El dinero o no dinero, ya lo tendré. De hecho, ahora lo tengo y antes no. Pero era lo menos importante. Había una cultura dada que no me la daba nadie. Era simplemente mi propia dignidad que me venía de Dios. A mí no me ha dado cultura a nadie.